y muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro vídeo más de risen es el vídeo número 8 y estoy en la puerta del monasterio pero aparte en la vida real estoy un poco perdido porque he estado bastante bastante atascado de trabajo y he estado como tres semanas o cuatro si toco el ordenador nada más que para hacer alguna factura y tal me voy a levantar de aquí nada más que para hacer alguna factura y eso y es que no he tocado el ordenador para nada o sea los vídeos han estado se han estado publicando y tal porque llevaba siete o ocho vídeos de adelanto y digo pues lo voy a ir distribuyendo a lo largo de los días a lo largo de la de estas semanas que no voy a tocar el ordenador porque para que por lo menos pues es que si no iba hasta el canal 30 días sin publicarse nada y ahora mismo estoy aquí que estoy más perdido que un burro en una en una cacharrería y lo que recuerdo es que los maestros de aquí me estaban mandando una serie de pruebas y una es la del cristal de fuego creo es que ya no me acuerdo tío porque ya te digo o sea los vídeos han estado subiendo o sea publicando pero estoy sin jugar a nada y sin tocar el ordenador ya te digo tres semanas o cuatro sabes y estoy pues eso estoy que no sé a ver si sé la historia y tal me acuerdo más o menos pero es que la del hilo el hilo del argumento no sé exactamente dónde lo llevo sé que tengo que hacer eso estaba en medio de las pruebas de los de los maestros del monasterio y una era esta a ver en el siguiente lote de artefacto uno era conseguir cristal de fuego y otro era lo de los artefactos porque aquí están las pruebas de los maestros y lo más desea crear pegaminos cirrus te enseña te enseña los artefactos que no sé qué es lo que te enseña exactamente y vamos a ir poco a poco por es que ya te digo no me acuerdo de nada hice varias misiones que están aquí a ver para de cumplida aquí hice varias misiones pero como tampoco salen ordenar tío de cuando la hace agua o sea no salen ordenadas conforme las va haciendo es un coñazo está porque entrenamiento básico rufo está buscando la sensación del combate el bastón de combate la entrada a la fortaleza es que no revelamos el asesino que mató que mató a uno de aquí del monasterio hicimos la misión esa que era de entrar como una especie de templo que tenía tenía aquí la una biblioteca que era esto la biblioteca estaba aquí entraba esto que era como un templo a ver no sé si estará un momento no aquí ya no sale no la ubicación no sale ya si yo le doy en curso y le doy aquí bueno si era un templo he hecho varias misiones una de ellas la del asesino otra de ellas creo que era una prueba ya del de uno de los maestros que ha cedido ya al barrio superior digamos como todo el juego de piraña vais tienen tienen barrio superior y barrio de la plebe digamos del pueblo normal el caso vamos a hacer esta los artefactos de severin que hay que venir a esta granja de aquí que para llevárselos a cirrus y también vamos a hacer esta que es la misma que a ver para despertar el siguiente lote artefactos de las ruinas habla con severin que tiene que enviar el siguiente lote artefactos de las ruinas y ésta coge los artefactos especiales a para cirrus hay unos especiales en concreto y luego los los que ya hay para el para el monasterio en sí bueno pues vamos a ir para allá para la granja esta ya te digo poco a poco porque es que no sé no me acuerdo ya ni ni cómo se pelea ni nada porque ya te digo ha sido el primer día que he podido coger el ordenador ha sido hoy digo va voy a grabar porque la verdad que tenía ganas ya voy a grabar y a ver qué sale porque estoy he perdido toda la práctica que podía tener así es que vamos a ir a la granja esa que está aquí abajo va a pegar un corte de todas maneras y voy a hablar con cirrus vale está echando un ojo al registro de las misiones y dos de la de las pruebas de los maestros una era la de entrenamiento que es con payas sino si no recuerdo mal es por lo que está leyendo aquí una es con payas que ya te dejaba hacer a zonas superior de monasterio y la otra era la del asesinato que era 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 esta investiga la escena del crimen vale pero es que está en más misiones se han se dividen otras misiones que ahora mismo no lo sé pero pero yo diría que la otra prueba era la del asesinato era del asesinato bueno que por cierto hablas con el inquisidor ya como se divide en varias misiones ya no lo sabes ya no sé exactamente cuál era porque luego esta era la tenías que hacerte pasar por el vendedor de hierba para descubrir descubrir al asesino entonces ya te digo una era la del entrenamiento con el bastón y la otra la del asesinato que esas serían dos pruebas y quedarían quedarían que yo sepa por lo menos la del cristal de fuego que está aquí y la de los artefactos que ya no sé si es esta pues esta pero bueno vamos a hacer la de los artefactos y luego al subir haremos la del cristal de fuego que está aquí que mandaron a un novicio y no ha vuelto que la manda ignatius así es que vamos a hablar primero con este voy a guardar era el f8 si no recuerdo mal vale sí a ver severing los artefactos vale dolor me ocupa de esos gnomos esto es una misión aparte también secundaria que la hice ya en su momento de unos gnomos que estaban aquí arriba bueno hay que coger la recompensa que no se nos olvide vengo de parte del maestro cyrus y hay algo más los artefactos especiales amigo si no te corta la cabeza no el pez espada negro como cyrus espera 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 esto no ha dicho nada en los diálogos que en las misiones no hay en el en el historial de las misiones no hay no hay nada de esto gran perro gran perro el pez espada negro me corta la cabeza si vuelvo con las manos vacías cyrus me ha enviado no sé no sé a qué tengo que darle claro y normal esta hombre de eso se ha dicho algo lo de cortar la cabeza pero me pensaba que se lo tenía que decir a él sabes que le cortara la cabeza a él vale entonces rubén es este ahí está espera tu momento que tengo aquí lo de lo de robar a ver muy arriesgado no me deja vale a ver qué tiene este mirote flecha y oz vale nada a este le puedo vender la espada esta que no vale para nada esto me lo voy a dejar por si acaso que es la es un bastón que se compra en el monasterio que te dan una lanza que es bastante peor que esta pero bueno y esto combate con bastón me lo voy a dejar y esto lo tengo todo puesto y esta acrobacia más uno adiós tengo dos anillos iguales ah bueno este me lo ha dado ahora es verdad vale nada nada entonces yo que sé cuchillo de cocina una sartén voy a vender pero tampoco yo que sé no me hace falta ahora el dinero por lo menos no necesito vender nada por suerte por 8 monedas de oro es que lo que te dan de recompensa es de risa ¿sabes? al vender a ver me he encargado de los gnomos a ver que me das no merece la pena vender cosas es más que no hay peso en el inventario 200 de oro me da más no me da pociones ni pero bueno no me ha dado se ha hecho de los artefactos y las pociones y tal y tengo de todo y nada más que me da oro al final voy a mirar un momento ¿cómo era? ¿la V? ¿la C? a esto es 14 puntos de aprendizaje vale por ahora para las armas que tengo no necesito no necesito fuerza ni nada ni destreza para el escudo tampoco porque daño de arma contundente a 3 son reclutas pero usan esta ropa pero ¿tiene requisito esto o cómo? esto si tiene requisitos ¿ves? fuerza 30-25 y destreza 10-10 no me acuerdo exactamente a que iba creo que iba a combate con espada combate con espada y algo de de tiro con arco el tiro con arco no lo he no lo he subido porque en todo caso sería destreza pero claro subir destreza y subir fuerza ¿sabes? porque la fuerza para la espada pues es un poco contradictorio por ahora voy a centrarme más en la fuerza para llevar espadas yo creo que lo voy a hacer así por ahora y por aquí pues yo que sé lo de la acrobacia me lo puedo poner con el anillo que tampoco es imprescindible al 100% lo de abrir cerradura sí viene bien queda el nivel 3 que creo que está en el campamento este del Esteban que se llama Don Esteban si no recuerdo por ahora no lo voy a poder conseguir y lo de robar bolsillos no sé si alguno habrá por ahí o era al revés la tercera de robar bolsillos estaba en el campamento no lo sé, es cierto lo leí en una en una guía pero no me acuerdo y herrería no por ahora busca minerales lo tengo si hay animales bueno tampoco es muy necesario por ahora así es que sería centrarse en combate con espada y luego subir fuerza fuerza y energía vital también sí de estas maneras conforme vaya subiendo de nivel ya veremos lo que me va haciendo falta principalmente en este juego es la energía vital es la vida porque es que te la quitan soplándote te la quitan los enemigos es que me ha dado una vuelta por aquí yo creo que no hay nada pero esta misión que ha sido bastante sencilla ahora debería de ir ¿lo ves? ya está ya está tengo que hablar con Ziru directamente voy a acercarme a hacer la de cristal de fuego que está aquí en el templo del norte y a ver si no me matan muy fácil porque entre que en los juegos estos de pira... hostia, mirad los erizos entre los juegos estos de pirañabai que son difíciles de cojones y entre que no tengo experiencia voy a ver si los puedo los puedo atraer hasta aquí a ver, a ver, a ver a mierda este me lo han quitado joder me han quitado la experiencia de los dos tío que mal esto es lo malo tío como no hay el último golpe te la quitan la experiencia que mala suerte macho bueno, vamos a ir al templo del norte a ver qué es lo que me encuentro seguro que hay esqueleto o alguna historia de estas es más o menos difícil de eliminar está aquí arriba y luego en el lago este que hay aquí se supone que hay que ir de frente, ¿no? ¿por aquí? sí por aquí por aquí de frente el templo es esa cueva de ahí el problema es que yo esos enemigos de ahí los maté estos de aquí también creo y el erizo este que me he cargado antes que está por ahí detrás también y se han respawneado yo pensaba que no, tío pero se respawnea entonces si le doy a uno de estos posiblemente vengan todos ¿verdad? porque las polillas estas a ver nada vienen todos con el escudo me puedo defender de los de los ataques de los bichos pero tienen mala leche ¿sabes? si yo me cubro a ver yo creo que sí se puede porque lo malo lo malo del bastón lo malo del bastón es que no te cubres, tío una vez una vez tiene una vez tiene escudo es bastante más fácil por lo menos pues si pum gira es bastante más fácil con el escudo mira, ahí hay otro bueno, espérate me voy a tomar una poti porque a ver guárdale guarda el arco prenda el vale cuatro perdonadme porque es que ya te digo no me acuerdo ni cómo estaban vale aquí hay dos erizos también entonces si yo le doy es que que poco quita ¿ves? eso es lo malo lo malo de tener fíjate qué diferencia con la espada qué diferencia con la espada, tío en cuanto la subo un poco aquí tiene que haber algo, ¿no? porque estaban estos dos aquí míralo hay un baúl un cofre sencillo no tendrá mucho porque no tiene cerradura pero bueno ¿esto qué es? aguijón ah, vale aguijón, pan y oro bueno no viene mal una de las cosas que más me gustan en estos juegos que ya ves tú es una tontería, ¿no? pero tienes que no tienes peso límite y dices pues cojonudo y el combate del del risen o sea del gothic 3 al a este risen en los gothic, tío sobre todo en el segundo y en el primero eran combates que tú decías me cago en la madre que parió a paneta ¿sabes? me dan ganas de ir a Alemania a buscar los creadores del juego esto y dar el juego a la cara de lo frustrante que hay de lo difícil que es en el gothic 3 con las personas bueno con los animales se hacía un poco difícil y en este si le vas cogiendo el truco y tal y una vez que tiene el escudo es bastante bastante sencillo aquí una especie de mesa de, iba a decir de funeral de hacer ritual o alguna historia porque hay un un cadáver ahí deshecho bueno aquí el síndrome de diógenes en modo en modo activado voy a cargarme esta eso lo voy a guardar esto es un restador o algo parecido grillo de guerra espérate este se ha cargado novicio pero vamos su madre espérate me parece a mi que corre voy a sacar la espada a ver este que hace uff uff como se cubre ¿no? bueno venga poco a poco si le pilla si le pilla la manera de darle los clicks de ataque para atacar ataca como más rápido ¿no? si le das justo cuando termina el espadazo parece que ataca más rápido oh mierda me confío lo ves lo ves mira parece que si le buscas el ritmo parece que ataca más rápido ala tío podía tener esto algo más que este enemigo era más difícil podía tener algo más bueno a ver a ver a ser sincero tenía ganas de jugar tío pero me da me da una pereza en plan de tenía que editar un vídeo antes de jugar porque digo mientras lo edito o sea mientras lo voy subiendo a youtube y tal me pongo a jugar pues lo quería editar primero tenía que tenía pues tenía que ponerme a editar tenía que revisar el OBS que estuve ese toco resto tenía que ver la velocidad de internet que a ver cómo iba porque aquí donde vivo no hay fibra óptica tío y el internet va como quiere tengo el canal de twitch y casi no lo uso por eso mismo porque va a regular la conexión y tenía que tenía que meterme a jugar un rato a ver cómo iba un poco la historia del juego a ver por qué punto iba a ver que se grabase bien y tal y era como joder que pereza macho pero una vez que te pones dice hostia parece que ese ruido hay gnomos hay uy que se buguea parece que le coge el gusto ¿sabes? una porra un candelabro madre mía loco ruby pequeño ah vale esto es para metérselo a los anillos ¿no? sí o para hacer anillos vale vale bueno ya perdonad si cada dos por tres estoy guardando pero es que en sitio nuevo que no he entrado me da un poco venga a ver hermoso joder están todos aquí esperándome ay uff guas que diferencia macho ay ay los gnomos estos son triccioneros parece parece que tienen la pelea ganada pero luego empiezan a darte collejas macho y no te las esperas ¿sabes? a ver no tengo miedo voy con precaución aquí estaba el los ruidos los ruidos estos que les ponen de fondo a las cuevas tío no ves lo ves parece que hay como como bichos por ahí que digo que no voy con miedo voy con precaución porque luego hay trampas y tal voy a guardar otra vez a ver voy a echar por aquí míralo es que lo sabía míralo entonces ahí en la vida real me hubiese dejado la uña de los pies nuevas ¿sabes? si me echo por aquí me cago en la leche tío a ver cargar la última mira que lo sabía digo hay trampas pero no me esperaba lo de los pinchos en el suelo bueno por ahí no puedo pasar ¿no? claro si se ve por ahí por ahí no hay ninguna si paso ahora nada se los clavo igual digo que por ahí no hay no hay ninguna palanca ni nada tiene que ser por el lado derecho por cojones donde se ha bajado antes el muro ese que se ha bajado ya te digo se ha bajado en los borros ¿sabes? si yo me acerco así aquí ¿no? ok vale ostia esto casi como los dibujos me he quedado pegado ahí ¿o qué? no estoy entonces ¿qué mierda tengo que hacer? espera espérate espérate porque ahora sí que me he perdido ¿te gustas la poción esa de el pergamino ese de levitar o algo? de levitar no de cómo era de la quinesis creo que se llamaba de mover cosas ¿o ves? nada no te deja pasar en cuanto lo pisas se hostia pues lo voy a tener que estudiar esto a ver cómo es si no es con algún pergamino o algo lo voy a tener que mirar en la guía vale y por aquí por aquí por aquí están los pinchos pues muy bien ¿no? si yo le doy a los pergaminos telequinesis voy a guardar porque a ver voy a usar el de telequinesis ¿no? a ver tío vale pues ya está por cojones tiene que ser por cojones tiene que ser el otro el de levitar no el de telequinesis no voy a cortar todo esto porque ves tú lo único que voy a hacer va a ser ahorrar unos segundos subo la palanca ¿y ahora? ¿le doy? ¿le doy? bueno hombre se está aquí el amigo ¿tú qué? ¿tú qué amigo? bueno mira mira lo que yo te digo de los gnomos tío aquí está el novicio que ha mandado el otro Nathan con el cristal de fuego ok entonces voy a coger a ver por aquí se va para allá la oz me la llevo y por ahí me puedo meter a un sitio convirtiéndome en nautilo entonces como tengo también en el pergamino bueno raro me ha parecido que no se activa una trampa con al abrir el cofre a ver voy a meter aquí dentro un momento ah vale que es para pasar para allá joder bueno pues nada entonces ¿qué sentido tiene? bueno como veáis imaginas que se active ah no bueno tú fíjate vienes aquí no tienes el pregamino y tienes nada te toca volverte pero bueno voy a darle a quien era a Severin el cristal de fuego Ignatius esto ya te digo no sé si será la otra prueba que faltaba la del cristal y la de los artefactos pero voy a ir directamente al monasterio y voy a dar la misión que corresponde a cada uno vale voy a hablar con este un momento que lo he visto antes que tiene un diálogo y dice vengo a realizar mi prueba ¿cómo? la prueba del maestro entonces lo del combate no era la prueba en sí vale he encontrado la sensación en el combate espérate ah pues ya está entonces si que era lo del combate ya está ¿no? no entiendo ves como si ya estaba hecha vale no me interesa lo que enseña este hombre los otros diálogos no le he podido completar pero bueno si lo que he dicho antes la prueba una de las pruebas que daban los maestros era la de este que era la del combate así es que ni tan mal no llevo la manzana pues porque mira vale entonces voy a hablar con con Cyrus ya ni me acuerdo tío que memoria tengo estaba aquí creo Ignatius vale el cristal de fuego vale vale el otro el otro el de los artefactos donde estaba no estaba no estaba tío los artefactos de Severin vale este de aquí este 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 estaba aquí es que no Cyrus sí míralo es que hay varias ubicaciones tío no me acuerdo ya sabes de la ubicación de cada personaje pues ya está una misión hecha y la otra sí a nivel luchador con bastón pergamino berserker de esto ya tengo uno voy a cogerme el ruby un anillo ¿no? bueno vale llave de almacén vale entonces no la voy a coger las llaves entonces la prueba de la lucha está hecha el asesinato está hecho vale esto es para rogar puedo hacer la prueba vale vale ya que he hecho la visión para el otro voy a empezar por esta aquí no puedo entrar ¿verdad? ¿dónde está el inquisidor? no vale tampoco bueno pues no con este sobran las pruebas el maestro no me ha puesto ninguna prueba he entregado los artefactos que quería el maestro Cyrus ¿ves? una hecha vale aquí está el resumen de las pruebas he resuelto el enigma del maestro Vitus dos y queda la de Payas ¿no? el maestro Payas no me ha puesto ninguna prueba Palas vale entonces quedará la de las pruebas de los maestros queda la de Illumar ¿no? entiendo queda esta prueba ¿qué tengo que hacer? búscame cuando haya leído los hostia a ver espérate los fundamentos de creación de pergaminos maestro ya sé los principios como no me rayes venga el grano ¿sabes? a ver la guía ¿cómo? responde solo vaya no me acuerdo no me acuerdo exactamente qué es lo que he hecho lo que había que hacer para pasar a esta parte de la misión pero ¿puedo hacer la prueba ahora? vaya Illumar Illumar el señor empapador empapate entonces ¿me vas a dar una pluma? ¿cuál es mi misión? ¿cuál es mi asignación? maestro Illumar ya sabes la teoría la teoría de la creación de pergaminos sobre la teoría bien entonces ¿cuáles son los conjuros del primer sello rúnico? conozco el ingrediente del conjuro de telequinesis bueno espérate el del levitar también hostias digo joder tengo que aprenderlos todos madre mía loco ¿dónde? o sea es que la ambigüedad tío que tienen estas misiones en estos en estos juegos macho te cagas ¿cómo lo vas a averiguar? estudiando y hablando con la gente pues ya está ¿no? es como no me rayes atril hay que ir leyendo los atriles estos y y hablando con la peña me cago en la mar a ver jervis y ash enzo vaya vaya se me enfada por un pavo otra misión secundaria pavo derland y enzo joder a ver a ver a ver a ver a ver como completo yo esta misión ahora ah pues mira díbelo vale vale o sea que hablar con la peña y leer ¿no? uy no me he equivocado sobre la teoría el de la luz ya que estoy se lo digo ¿no? seis quedan cuatro vale quedan cuatro voy a darme un paseo por aquí este por ejemplo ¿tienes algún problema con Erland? ¿conoce los ingredientes del pergamino de Nautilus? vaya haciendo trueques aquí tío con los con los pergaminos joder para conseguir el de Nautilus tengo que decirle el del espejismo maravilloso ¿y este? o no ¿atril? vaya puta mierda no voy a decir no claro aquí la gente no se moja ¿sabes? la biblioteca estaba abajo creo si no recuerdo mal estaba por aquí a cualquier persona que me encuentre que tenga nombre as debe hablar ¿sabes? tío ¿que tienes 100 años o que? vamos tío joder que manera de pasar la pelota tío ¿abrax es el que estaba aquí? ¿o qué? esto ya me lo leí también atril viejo esto me lo leí claro es nada nuevo este también ¿abrax está aquí? ah no abrax es el que está vale espérate rufus el de la luz eso vaya estas pajas mentales tío ya está y se convence vale vale pues nada y Abrax es el que estaba pasando por la pasando por aquí que era la la cueva esta la crista que había al entrar por la por la biblioteca entrabas por aquí salías por aquí y aquí está Abrax entonces tengo que ir para acá y girar a la izquierda y estará en teoría para decirme con juro que falta vale no por aquí no por arriba ¿dónde era? ¿dónde era? tío espérate vale no está más para arriba cierto es esto espérate ay señor estaba aquí debajo ostras estaba aquí mira levitando sin conjuro ¿has visto? el mapa de colisiones tío me cago en la leche este es Abrax adiós este también te pone una prueba no me acordaba tío bueno vale lo de las pruebas a ver puede ayudarme a conseguir los ingredientes para sus pergaminos por favor venga la típica persona mayor que te pone a hablar con él y empieza a comer tanto en una retaila o en una historia que dice joder se lea hablar y hablar sí y puedes ayudarme ¿no ves? como si está un poco colgado el hombre este el nautilo venga corazón el despejismo joder el atril seguro vale vamos a dejar la prueba de este para después atril muy viejo va a estar aquí ah vaya vale entonces voy a hablar con el que está aquí arriba que le tenía que dar para que él me dijera el conjuro del nautilo le tenía que dar yo el del espejismo o el de la luz yo no recuerdo cual era y ya lo he aprendido este que está aquí barriendo a ver Enzo para crear el espejismo necesito un cormillo venga ahora dime tú el de nautilo una concha de nautilo vacía y vieja vale ala ya está vamos a hacer vamos a terminar la prueba de este hombre y la de Abrax a ver si me da tiempo a hacerla ahora también o por lo menos a iniciarla a ver qué es lo que quiere vale espejismo transformación en nautilo que evidencia ¿no? decoración de luz la plumita no sabía venir no sabía venir no entonces si yo le doy a esta agencia de una pluma vale otros estudiantes imagino que se resumen estos dos ¿no? una pluma ya está a Enzo no a Caspar sí vale ya me los sé todos tío ¿cómo? también ¿en serio? ¿el de la broma también era? a ver vale 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 perfecto perfecto muy bien vale esto lo que era pero lo espera espera espérate ¿esté listo ya para la prueba? me voy a decir que no por la broma hay que crear un pergamino o sea hay que aprenderlo por huevos ¿no? vale vale entonces conjuro de luz si yo me vengo aquí ¿comor? no espera espera recetas mapas libro espérate tengo que seguir la pluma primero entiendo a ver ¿como? ¿como puedo obtener material de escribio? no de mi yo iría y ver Erlan ¿como? ¿como? ¡Suscríbete al canal! These blank parchments, I have plenty. Consider them a gift. How do I create a magic scroll? In order to create a scroll, you will need to copy the magical structure of that rune onto a parchment on a rune table. In order to fix the magic in the parchment, you will need specific ingredients depending on the spell you seek to store. I love rudeness. Good job. Filty. That's finished that. I have completed the scroll, Master. Hmm, I see. Yes, well, not bad. The scroll has indeed stored the rune's power. You have passed your test. Of course, you should now be able to create your own scrolls. But should you need some pre-prepared scrolls, I may be able to help. Master. Master. Stop there. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I will learn if you set me a test. Hmm. You don't have the right attitude. A test is there to stretch ability, shape knowledge. An eagerness to simply pass is not appropriate. Now will you set my test? I'm keen to learn more of the Order. Hmm. First, we need to consider what you might be good at, eh? I have passed Vitus's test. Oh, yes. Good old Vitus. Well done. Is he still so uninterested in research? I don't know. I suspect he is. He was always more interested in the real world rather than the mind. So, passing Vitus's test isn't likely to impress me. Whatever you set I will do. Well, you have self belief. Let's see if you have the skill. Maybe just the luck to pass. He's still talking five minutes with the puto micrófono apagado. Me voy a cagar en la madre que me trajo. Joder. A ver. A ver. La prueba. Hombre. Ah. ¿Qué pruebas sugieres? Joder. Qué pesado es este hombre, macho. Está hablando con el micrófono apagado y eso que tengo lo ves en la otra pantalla viendo la barrita del audio, como sube y baja, y no me da ni cuenta. En fin. Está en el punto A, te manda la misión, ve al punto B y trae X cosas. Recadero más no poder. No puede ser muy difícil, ¿no? Joder, macho. Eh, no estás pa' hablar de que... de que alguien olvida algo, ¿sabes? Uy, no. Me he equivocado. ¿Qué hago cuando encuentro a los novicios? Claro. Me interesan más las plantas que las personas, pero bueno, ¿cómo se llama? ¿Pero si no te acuerdas? Ah, Crayban. ¿Qué plantas? Es que tócate los huevos, ¿sabes? Vale, lista recibida. La prueba del maestro Abrax. ¿Está aquí abajo? ¿Cómo? Sirius y bosque. Bueno, lo del pavo lo voy a ver por ahora porque es secundaria más no poder. Y tengo que volver a la granja que está aquí. Bueno, a ver. Voy a subir para arriba, voy a ver la lista ya que estoy. Gente necesitada, lista. A ver. Ah, 6 plantas curativas y 4 de maná. Y tengo... 4 curativas. Y 4 plantas de maná. No me digas que no tengo. Ah, qué mal. Raíz de maná. Verde hoja. Hongo. Planta de maná. Vale. 22 plantas de maná. O sea que me harían falta... 2 curativas solo. Perfecto. Estamos casi terminando las misiones ya de las pruebas de los maestros porque me queda nada más que la de Abrax que va a ser básicamente bajar aquí y buscar dos plantas por el camino. Dos plantas curativas y mandarlos al monasterio que seguramente están por aquí en la granja por algo. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Pido disculpas porque he estado hablando... Mira, los dos cerdos aquí. Esta imagen no parece muy... Bueno, en fin. Pido disculpas porque antes he estado hablando como 2 o 3 minutos con el micrófono apagado porque le he dado antes... Le he dado sin querer... Bueno, sin querer no. Le he dado para mutearlo un segundo pero se me ha olvidado volver a darle, ¿no? Mi memoria y yo. Así es que he estado ahí 2 o 3 minutos sin audio en el micro. Lo pondré antes avisando. Digo, no se escucha por esto. Así que pido disculpas por eso. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Darle al like y todo eso. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!